Esta es la presentación Vamos que volvió Sirano Y nos vamos a presentar Uno a uno están acá Y aliadores del humor Que se vienen con un tap Y también con el cantar ¡Uh, uh! ¡No quiero! Venimos por la copa envenenado No lo podemos dejar pasar Hicimos un parate para regresar Bailamos precioso Y una vuelta directa lo puede apreciar Y estoy pronto Que cada vez pasenlo con nosotros Y nos vamos a presentar Acá en lo corto No el arbolito en la loma de la Ya llegaron los siranos Otra vez acá en la bar Uno a uno están acá Y no escribieron el final, ¿podrán creer? Lo hicieron por la mitad No, claro, cuando lo iban armando Ya se dieron cuenta que no lo iban a poner De todas formas, tenemos un final De como Zapis 98 Que no lo utilizaron Y lo metimos en esta parte Y ahí queda redondita la presentación Un poquito de cada uno Vamos armando el espectáculo Para nuestro segundo tema de presentación Tenemos canciones que dejaron afuera Grosos de verdad Como por ejemplo Paloistas Gaby Humoristas Los Fabios Revista Uruguay Show Y Las Murgas de La Teja y de La Unión Nos regalaron nuestra segunda presentación ¡Gracias! 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 Un mundo abriendo el terror Ya ves, ese es nuestro humor Y yo sé bien que a ustedes les gusta Repetir a los locos Y en los locos Mi humor me pasó Con la rutina rotada Recuperando las flores Corriendo a los locos Ya ves, ese es nuestro humor No, no, no No, no No, no, no No le confiamos a nadie Y somos muy buenos Los barrios son los sumos Llegó un muestro Amanece el sol Llegó un muestro Llegó un muestro Para hacer la victoria El mundo abriendo el terror El mundo abriendo el terror Siempre está muero Todo mi vida El mundo abriendo el terror Y en los locos Paralá Y en los locos Paralá Y en los locos Y en los locos Y en los locos Y en los locos El mundo abriendo el terror Y en los locos Con la rutina rotada Recuperando bastones Porque no lo loco Ya a veces Es nuestro humor